La premisa de este proyecto es que sea fácil y ágil de hacer, de manera que ahora te voy a contar los materiales que he decidido trabajar y por qué he escogido estos materiales. Para este proyecto voy a trabajar con Pretty Little Studio, que es esta marca que fabrica los papeles a 8 x 8 pulgadas, que serían unos 20,3 centímetros aproximadamente, y en concreto hay diferentes colecciones, voy a trabajar con la de Sweet Life y con unos kits que vienen ya hechos y que contienen tres papeles estampados a una cara, tres acetatos y tres vellums. Podéis comprar el formato kit, podéis comprar los papeles sueltos, podéis comprar el formato blog, la verdad es que hay mucha variedad y tiene un montón de embellismen que lo acompañan. Voy a enseñaros los diferentes papeles que contiene el kit 1, hay estos tres papeles vegetales o velum, como veis toda la colección contiene unos colores rosas, verdes, amarillos, unos azules y es bastante primaveral, aunque tiene motivos que pueden perfectamente utilizarse en otro contexto. Aquí os enseño los acetatos, palabras, helados y mariposas. Y ahora vamos a por los papeles. Son seis, como os comentaba, son a una sola cara, pero en este caso como se trata de hacer layouts no tiene más importancia que no sea doble la cara, de hecho mejor, porque así no me traumatizo al dejar de utilizar una de las dos caras y tener que escoger entre ambas. Y este sería el kit 2. Empezamos también con el papel vegetal, aquí hay unos batidos o unos zumos, tenemos unos donuts y tenemos este patrón de rayas, acetatos hay este de mariposas, aquí hay cactus y este patrón geométrico. Y vamos a por los papeles, aquí hay otro uno de palabras, parecido al que hemos visto en el kit anterior, pero en color, un degradado en rosa, flores en blanco y negro, que seguramente una opción podría ser pintarlas, flores de colores, uno de corazones con degradado y más mariposas. Y ahora vamos a por el tercer kit. Estos son los papeles vegetales, uno de corazones en amarillo, este en azulito con unas puntillas y este con un patrón geométrico en color rosa. Los velos tenemos este de rayas, el mismo patrón geométrico pero en negro y los donuts. Y ahora vamos a por los papeles, cactus, patrón geométrico con hexágonos, esta cuadrícula en amarillito, unas mariposas acuareladas, helados y este otro patrón geométrico. Como veis los dibujos se repiten en las tres opciones, velum, acetato y papel. Entonces la idea es poner todos estos papeles en fundas, unas fundas de 8x8 también, estas son de WeR Memory Keepers, viene un pack de 25 unidades y tienen la medida perfecta del papel. Estas son las decoraciones que yo he elegido, aunque esta colección, esta marca tiene muchas más. Para empezar estas pegatinas con frases y unos corazones, algunas florecitas, hojas. Esta otra que también tiene, son pegatinas pero estas son transparentes y tienen principalmente palabras, algún corazón y alguna flor. Este alfabeto de color amarillo, unas chapitas y die cuts. Unos en velu y los otros en papel. Para las fotos, que sé que es una cuestión crítica para mucha gente, voy a utilizar la Canon Selfie. Para mí es una muy buena inversión, a mí me ha funcionado muy bien, de hecho tenía una, se estropeó con el uso y me volví a comprar esta, que es un modelo más reciente. Puedes imprimir las fotos desde el menú que viene en la propia impresora o con una aplicación que te bajas al móvil y que es muy sencilla. Simplemente dices imprimir fotos, seleccionas las fotos de tu carrete, yo selecciono esta que es una composición de las fotos, le das a seleccionar, siguiente y entonces ya puedes imprimir y tienes dos opciones. Puedes imprimir más, una copia o más y puedes hacer que tenga bordes o no. Cuando ya has escogido tus opciones, le das a imprimir y entonces lo envía a la impresora. Esto se comunica a través de la wifi. Entonces tienes que tener la impresora conectada a la wifi y el móvil también. Entonces aquí estoy enseñándoos cómo editar las fotos. Utilizo esta aplicación que es Pixel, selecciono la opción de dos fotos y la medida de 5 o 3 y entonces le doy a los simbolitos del más, escojo las fotos que quiero combinar y ya lo tendría. Con eso le daría siguiente y ya podría guardar la imagen en mi carrete y me guardaría la foto con las dos imágenes. Cuando paso esta imagen a la Canon, yo la imprimo con margen y el resultado es que se me imprimen dos fotos de 5 x 6 cm. Si no tenéis la Canon ni intención de compraros, la imprimís en una tienda de fotos. Podéis utilizar la misma aplicación, la Pixel para unificar dos fotos en una y llevarla a imprimir y pedir que os la impriman con el margen también. Bueno, pues estos son los materiales principales que voy a utilizar para este proyecto, pero si en cada vídeo os especificaré los que he utilizado y si hay cosas nuevas también os las añadiré. Gracias por haber visto el vídeo y os espero el primer miércoles de abril para el primer proyecto.